Buenas a todos, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, según sea el caso. Bienvenidos a otro programa más de Renovando Riquezas. Y hoy tenemos un invitado muy especial directamente de la ciudad de los vientos, o el área de Chicago, Illinois. Nos acompaña el señor Al Curiel, que es un inversionista que nos va a hablar de un tema que en español no lo hemos tocado. Tuvimos un programa en inglés muy interesante, donde tocamos este tema y la gente nos ha pedido que si pudiésemos hacerlo en español, porque es un tema que no es convencional en el área de inversiones en bienes raíces. Así que hemos traído un experto vía telefónica o internet, nos está acompañando aquí. Y Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí desde mi casa, mi oficina. La segunda oficina. La segunda oficina, que fue la primera oficina por mucho tiempo. Y aquí con la puerta cerrada, porque Máximo puede entrar en cualquier momento. Ya lo deberían estar llevando al colegio. Me tengo que encerrar, porque si no el niño entra y no nos deja hacer podcast. Pero al bienvenido al programa, en verdad que estoy muy contento de tenerte acá. Estamos los dos, Dennis y yo, porque a Dennis le gusta mucho el tema de las notas también. Hace poco tuvimos una reunión con otro investor que hace notas y Dennis me dijo, Ricardo, deberíamos empezar a mirar esto un poco más detenidamente, porque se ve que es un poquito más hands-off. Sí, un poco más sofisticado. Y bueno, es algo que tenemos en el radar. Y gracias por contactarme, número uno, porque la manera en que tú y yo nos pudimos poner en línea fue básicamente por los sitios de networking que hay. No quiero mencionar específicamente los canales, pero Al se atrevió a enviarme un mensaje. Cuando miré su perfil me di cuenta que era un inversionista de notas y nos pusimos a hablar. Y me di cuenta que hablaba español y dije, wow, Al puede traer bastante material en español a aquellos hispanos que de verdad están buscando mejorar y aprender en el mundo del real estate, ¿no? Y Al trae algo que es muy interesante, que es la parte de las notas, que es algo de lo que yo desconozco mucho, aunque firmo notas todos los días. Firmamos notas casi semanalmente. Nunca nos hemos puesto a buscar la parte de cuál es la ingeniería por detrás de una nota. Pero Al, antes de entrar en el tema de real estate, me gustaría conocerte un poco más. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Número de cuentas de banco, social security? Ok, bueno, muchos, muy buenos días a todos. Buenas noches, buenas tardes, donde estén oyendo, escuchando, viendo. Me llamo Alfonso Curiel, como dicen aquí Al, los americanos. Yo nací en la de México y vine a este país a la edad de 14 años, en 1975 más o menos. Mi historia es un poco, no es diferente de todos los inmigrantes en este país. Vine de muy chico. Mi papá nos trajo. Él, desafortunadamente o afortunadamente vino de forma ilegal, pero él vino con una ocupación, generar joyero desde México. Hemos generación de joyeros. Entonces, en la década de los 70s, para no hacer la historia muy larga, tenían bastante demanda en el área de la joyería y como este país estaba, tenía abundancia de riquezas, entonces había el mercado para eso. La demanda para un joyero estaba bien. Entonces, el patrón con el que él trabajaba decidió ser su sponsor. Entonces, nos trajo a mi mamá, a mis dos hermanos y a mí. Y entonces, aquí crecí. Fui a la secundaria, al colegio. Y empecé mis pininos en este negocio de bienes raíces en la década de los 80s. Empecé tradicionalmente con las rentas, comprar los edificios, rentas y todo eso. Y nos fue relativamente bien. Al principio, como todos los novatos, hicimos muchos errores. Hicimos bastantes aventuras que ustedes pueden relacionarse. Es algo que me condena este mundo en donde tuve la oportunidad de decirle lo que me pasó. El primer edificio que compré cuando tenía apenas 22, 23 años. O sea, ya a los 22 años tú eras landlord, prácticamente. Ándale, era landlord. Y empecé, antes era muy fácil, porque antes empezaban con los préstamos de los veteranos y los FHC, eran asumables. Entonces, lo único que tenías que hacer es dar la firma y no te checaban nada. Entonces, un muchacho tan joven, puse mi firma, como dice Ricardo, la firma y ahí estoy. Soy un landlord. Compré un edificio que no era cuadrante, no era de arriba para abajo, era cuadrante. Entonces, los cuatro apartamentos estaban en una forma de cuadro. Entonces, llegué por primera vez, tú sabes, con toda mi confianza, tratando de colectar las rentas. Son los perros. Son los perros, las chinchevas que tenían ahí. Las chinchevas. Y luego una persona que era de Section 8, que también no estaba pagando muy bien, estaba destrozando el apartamento. Y cuando veo el apartamento, veo que estaban haciendo aparrilladas, aparrilladas de carne ¿Dentro? Dentro, en la tina del baño. ¡Oh, wow! En la tina del baño. Me imagino que eso era en el invierno, ¿no? Cuando estaba haciendo mucho frío. No, fíjate que eso fue en el verano. ¡Oh, wow! No tenían gas. Le habían cortado el gas a la gente esta y estaban poniendo su... ¡Carbón! Ahí, carbón y todo. Imagínate la clase. Imagínense, ¿no? No, lo que hacían con el humo es la pregunta. Eché de testes como, no, imagínate, imagínate. A todos los dioses me encomendé. Entonces, fue esa mi primera aventura. Entonces, ya empezamos a tener más experiencia, empezamos educarnos un poco más. Adquirimos como 10 o 15 propiedades. Pero entonces, ¿qué pasó? En los noventas empezó el mercado con una corrección. Tuvimos que reinventarnos. Mi hermano y yo teníamos esta compañía. Estamos diciendo, ¿qué vamos a hacer? El mercado se consumió. Bueno, las acciones bajaron bastante. Los intereses subieron. Los préstamos eran inconcebibles. Eso en los noventa. Entonces, ¿qué es lo que pasamos a hacer? En vez de adquirir y rentar, empezamos a adquirir, habilitar y vender. Entonces, también nos pusimos muy bien con esa situación. Estábamos haciendo buen dinero. Nuestro enfoque era en las áreas de minoría, que es predominantemente en el sur de Chicago. Muy bien, todo estaba pasando, pero entonces el problema de la seguridad en ciertos vecindarios que se empezó a hacer crítica. La gente no empezaba ya, aunque rehabilitábamos el edificio, no se podía vender porque había muchas gangas y todo eso. Bastante violencia. Empezaba. Eso empezaba en las situaciones que tenemos ahorita. ¿Eso más o menos en qué año fue? Eso empezaba más o menos en el noventa y ocho, noventa y nueve. Ok. Entonces, empezamos y dijimos, no hay beneficio en adquirir esto, rehabilitarlo, poner dinero bueno y sacar dinero malo, porque no se podía vender. Entonces, empezamos otra vez a buscarle cómo nos podemos reinventar. Entonces, la siguiente fase de nuestro capítulo fue el wholesale. Ok. Y bueno, adquirir propiedades al mayoreo era fácil. El problema para nosotros es los impuestos. Cuando pones esa clase de volumen en esa clase de adquisición, entonces vas a tener y vendes esas propiedades antes de un año después de adquirirlas, te conviertes en un dealer. Y entonces, pues, las consecuencias de los impuestos nos pegó fuerte. ¿Qué pasó en 2008, 2009 y 2010? Otra corrección del mercado. Y entonces estábamos buscando, ¿qué es lo que pasó aquí? Las compañías, los bancos y todas las instituciones financieras empezaron a darse cuenta de que si les vendían un embargo a las casas, a las individuales, a la gente, entonces iban a pagar ellos los costos de litigación, los costos de adquisición, los costos de adquirir otra vez la propiedad. Entonces, nos dimos cuenta que el dinero empezaba a fluir a parte de las notas, notas hipotecarias. Cuando el inventario de propiedades empezó a bajar, porque los inversionistas empezaron a salirse de la bolsa de valores y se estaban metiendo ahí con, como dicen aquí, dry cash, entonces no tenían los inversionistas a dónde poner su dinero. Ya no iban a poner el dinero en la bolsa de valores. Ya no iban a poner el dinero en los CDs, porque estaban pagando 0.0000001% de interés. Entonces, lo que estaban haciendo es que iban a los bancos directamente al Banco de América y le estaban diciendo ¿Cuántos préstamos tóxicos tienes que no te están pagando? Y el banco decía, bueno, tú estás muy pequeño para comprar el volumen de préstamos que tenemos. Entonces, lo que pasa es que empezamos a involucrarnos con los hedge funds. Exacto. Y los hedge funds compraban esas propiedades en volumen. Y entonces lo vendían aquí por el caso y nosotros lo comprábamos por la botella, como se dice vulgarmente. El one off. Entonces empezamos a comprar los préstamos tóxicos y después empezamos a renovarlos y hacerlos otra vez que estaban pagando otra vez. Entonces nosotros nos convertimos en el banco. Las propiedades con las propiedades con las que nos enfocamos y ahorita tenemos, estamos haciendo esto desde el 2014. Cuando empezamos a meternos en todo esto. Empezamos con las propiedades que tienen préstamos tóxicos. Y ya cuando los estábamos componiendo, entonces teníamos un asset, una propiedad que estaba pagando otra vez, estaba al corriente otra vez. Entonces nosotros trabajamos con los inquilinos, con la gente, no son inquilinos, son propietarios. Ayudamos, los ayudamos a, tenemos tres estrategias. La primera es, si tú no puedes pagar tu préstamo, la compañía, nosotros tenemos la flexibilidad de decirles, como lo compramos en un descuento, entonces podemos decirle, ok, podemos renovar tu préstamo, reducir el principal, reducir la tasa de interés o reducir los términos. Entonces nosotros tenemos la flexibilidad de hacer todo eso, porque compramos el préstamo a nivel tan bajo, las ganancias y todo eso, todavía hay margen para hacer una ganancia saludable. Y hacer dos cosas. La primera es, la persona puede vivir otra vez en su casa y no tener problemas. La segunda es que tienes a otra, una ganancia, una propiedad que está pagando sus impuestos al gobierno, a la municipalidad. Y nosotros hacemos algo bueno por la comunidad, por la gente, y está creando otra vez la infraestructura que está haciendo crecer a la ciudad. Nosotros predominantemente buscamos las propiedades que no están en el estado de Illinois. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en este estado las leyes de foreclosure, de embargación de casas, de hacienda, de vivienda, son muy liberales para la gente. Si nosotros adquirimos una casa que está tóxica, se puede llevar en este estado hasta dos años para sacarlos de la casa. Entonces, no podemos, como tenemos inversionistas que trabajan con nosotros, no podemos nosotros amarrar ese capital por tanto tiempo. Necesitamos moverlo a una velocidad que pueda adquirir la vivienda, componerla y moverla. Entonces, nosotros nos enfocamos en estados donde las leyes de embargación son un poco más favorables para nosotros porque no podemos esperar tanto. Texas es un ejemplo. La demanda en Texas es muy competitiva ahorita. Las leyes en 90 días puede sacar la gente si no pagan. En Ohio se puede sacar la gente en tres meses. En Michigan, en 90 días. En North Carolina, South Carolina también. Es más beneficial y podemos ajustar nuestro capital, nuestro plan de acción y ejecutar en esa manera. Entonces, esos son los préstamos tóxicos. Entonces, vamos a hacer un poquito de un repaso. Al empieza a comprar, se convierte en landlord a los 22 años y se encuentra con que están haciendo una parrilla en el baño de uno de los apartamentos. La iniciación al mundo de landlord o de, no sé cómo se dice en español, sincero. Sí, de real estate. Después, a los años, los mercados cambian un poco y ustedes empiezan, en vez de estar tratando de hacer flips con edificios y ese tipo de cosas, se mueve más al wholesaling, ¿verdad? Empieza a dar buen cash flow, por lo que entendí. Y gracias a eso, empezaron a pegarte más duro los impuestos. Y de ahí, del wholesaling, entonces, con los mercados cambiando en el mes de... En los años del 2008, ustedes empiezan entonces a involucrarse con notas. Así que ya tú eres un... Llevas invirtiendo en notas más de 10 años, prácticamente. Y esa ha sido la evolución como inversionista de real estate tuya, básicamente. ¿Nunca has hecho fix and flips y ese tipo de cosas? Sí, he hecho fix and flips, pero fue un periodo muy reducido, porque, como te digo, en los 90, así que empezábamos a hacer los fix and flips. Y fue cuando estábamos haciendo un buen negocio, pero los vecindarios empezaron a deteriorarse. Es cuando empezaron a deteriorarse y la gente ya no compraba. Decían, bueno, sí, está la casa bonita y todo eso, la regalaron bien, pero mira esta región, esta cuadra, esta Zepco, están empezando a moverse gente que no es desiniciada. Ok, entonces, has hecho de verdad de todo un poco. Has sido landlord, fix and flips, wholesaler, y ahora note investor, o inversionista en notas. Y me gusta hacer esa reseña porque la mayoría de las personas que vienen a este negocio, de real estate, creen que van a hacer una sola cosa ya, que esa va a ser el plan de ejecución. No, voy a hacer un fix and flipper, o quiero empezar a hacer wholesaling para después poder hacer fix and flips y potencialmente en el futuro ser un buy and hold. Pero no conocen que hay otras cosas por ahí, como esto del negocio de las notas, invertir en papel, básicamente, pero ayudando al dueño de la propiedad para que esa nota empiece a dar dinero de nuevo. Claro. Esa es la llave. Esa es la llave. La llave es la riqueza, obviamente, de hacer dinero, pero también te tiene que ayudar al prójimo. Te tiene que ayudar. Como dice Faye Zegler, si yo quiero agarrar lo que yo, quiero coger lo que me pertenece, tengo que ayudar a la gente a agarrar lo que ellos quieren. Entonces, es una forma de ayudar al prójimo, es una forma de ayudarse a sí mismos, de hacerlos responsables. Y desgraciadamente, ¿cómo pasó esto a la superficie? Fue que los bancos hicieron una serie de movimientos que casi destruyeron a esta nación financiamente. Acuérdense de los préstamos, no DAX, no nada. Si tenías un espejo y lo podías poner vapor ahí, te daban préstamos. Ya los estoy viendo de nuevo. Eso está empezando otra vez. Eso está empezando otra vez, exactamente. Y eso es, no aprendemos nuestras lecciones. Y es un punto, por eso por lo que te admiro tanto, y vi al mensaje que tú tuviste con tu hermana, tuviste tu hermana en tu podcast, que es lo que me dio a entender que tenemos todos un trabajo de proyectar nuestro mensaje. La educación es una cosa bastante buena. En este país y en casi todo el mundo, la educación ya está casi absoluta, ya está derramada. Porque nos enseñan a hacer unas cosas que favorecen a dos entidades, el gobierno y Wall Street. Entonces, toda la educación que la gente no piensa y no se da cuenta de la versatilidad que hay en este negocio, como tú dices, son fases, ¿verdad? Hay bastantes fases en este tema y en esta industria. Entonces, la gente cuando empiezan las cosas a hacerle un poco más bajas y empiezan a no tener tanto éxito como esperaban, entonces se van. Y tienen que tener la educación, y no la educación de la escuela, no me refiero a esa. Tienen que tener coaches como ustedes. La gente tiene que involucrarse como ustedes y leer eso porque vamos a pensar en esto. La educación que nos ofrecen en las escuelas no nos enseña a cómo lidiar en la vida y cómo invertir el dinero. Nos enseña a hacer el consumerismo, que viene siendo, cásate, compra casa, paga el interés. Ve a la escuela y acumula este increíble, increíble, cifra de deuda. Vete a la casa. Este sistema es como la edad de la industria, la revolución industrial. Si quieren verlo, estudien eso y se den cuenta. Estamos diseñados para trabajar en las factorías, en las fábricas, ser buenos soldados y pagar impuestos. ¿A quién beneficia eso? Al gobierno. Entonces, todo lo que escuchamos en los comerciales, en la televisión y todo eso, es como les estoy diciendo, paga tus taxas, cómprate casa, adéudate de la escuela, adéudate de las credit cards y todo eso. O sea, tarjeta de crédito. Y eso no es bueno. ¿Cómo se puede combatir con eso? ¿Cómo se puede combatir? Yo tengo una teoría. Y la teoría es, como seres humanos, nunca nos gusta admitir que hacemos errores. Entonces, el primer paso para poderte progresar en esto es hacer un esquema de que, sí, este sistema está corrosivo. Todo lo que tengo es hacer que, el beneficio que yo tengo de esto es para mí, para mi gente querida. Tienes que empezar con tu por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es lo que tienes? ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que puedo adquirir? Y para mí es la educación. Nos educamos, nos pusimos a investigar cuáles eran las alternativas para todo esto, para progresar, y nunca nos rendimos. Entonces, el primer paso es darte cuenta de que es, el sistema no está bien para nosotros, no nos conviene, no es sugestivo para nosotros. El segundo paso es educarte. La educación viene por ustedes como, por ustedes caballeros, todo eso, por viendo ese servicio que están haciendo a la comunidad. El tercer paso es ponerte a un sentido de seguridad. Si yo no hubiera tenido un trabajo como un colchón, de dónde caer, si estos negocios de la casa no me daban, entonces estaría en la ruina. Entonces siempre mantuve un trabajo que tengo, estoy involucrado en el seguro comercial, trabajo para un corredor en la ciudad de Chicago, y siempre he mantenido ese nivel, o sea, un sistema de emergencia. Después de, ya que tienes la seguridad, la educación, entonces empieza la riqueza, es la siguiente etapa. Después de acumulación de riqueza, empiezas con tu significado, que es el trabajo que tenemos los tres, de pasar la sabiduría que hemos agarrado de esta, de esta industria tan bendita industria, y pasarla al pueblo para, para que se beneficie. Porque hay, hay bastantes para, para beneficiar a todos. No es una, no es un mix en todo eso. Eso hay, hay bastantes oportunidades. Y ahora como, como ustedes están viendo, cuando el mercado otra vez está, está cayéndose. 400 puntos ayer, bajó el mercado. Entonces viene otra corrección. Y le dije a, a mis conocidos aquí en este, en este lugar, que yo empezaba prediciendo que iba a haber una corrección en el primer cuarto, en 2019, o, o, o tarde en el 2018, que es donde estamos ahorita. Guau, sí, creo que todos los puntos que tocaste, Al, son, muy, pero muy importantes, ¿no? Y, y la verdad que, de la manera en que tú lo, lo desglosa, es como las personas, deberían entenderlo al principio, ¿no? Creo que estás hablando un lenguaje bien básico. Así que, para los oyentes, o los que nos están viendo en video, que están viendo esta, este video, este podcast, o están escuchando este podcast, tomen nota, porque Al trae unos, unos puntos bien interesantes, ¿no? Número uno es educarse, número uno, número dos, tener un colchón, ¿dónde, dónde, si vas a caer, dónde vas a caer, ¿verdad? y que el colchón tenga un poquito de, de, de goma espuma, para que el golpe no duela. Sí, fíjate que en mi caso, en mi caso fue, el colchón mío era real estate, no era mi trabajo. Cuando, cuando a mí me dieron layoff en el 2015, yo, yo solamente tengo tres años como, en full time, lo podríamos llamar así, yo estaba en la industria petrolera, y, y a dónde iba, la industria petrolera estaba casi que destrozada. Tenía oportunidades de trabajo en otros lugares, pero no, no los veía estables tampoco, y me tenía que mudar a Australia, tenía que hacer unas cosas que yo no, en ese momento no, no estaba dispuesto a hacer, mi esposa estaba embarazada, etcétera. Y, cuando miré, yo dije, bueno, yo vengo haciendo real estate casi 10 años ya, ¿por qué no lo hago full time? Y entonces, ese fue mi colchón, ¿no? Siempre tuve, varias opciones, varias, varias salidas. Y hoy día, Dennis y yo tenemos varios colchones también, porque tenemos una compañía de marketing, tenemos, tenemos nuestro negocio de wholesaling, tenemos los de fix and flips, que es el que está más golpeado ahorita, por todo lo que pasó con Harvey el, el, el año pasado. Tenemos, ahora estamos haciendo podcasting, estamos empezando a hacer eventos de networking, cada que todo está relacionado uno con lo otro, pero es como que uno empieza a abrirse a nuevas oportunidades, y son como nuevos colchones, es como yo lo veo, ¿no? si me toca salir de uno y entrar en otro, bueno, ya tengo algo que está andando, y veo que tú has hecho eso por, por, por los últimos treinta y pico de años, has tenido tu trabajo, me imagino que te va muy bien y te gusta lo que haces, porque si no, no estuvieses ahí. Estás haciendo la parte de las notas, que, que, que es algo bien sofisticado, aunque puede ser, se puede, se puede ver simple, es más sofisticado, porque la nota al final del día va a ir con colateral, que es la propiedad, que es donde de verdad tú estás invirtiendo. Pero voy a, voy a tomar una pausa, si nos estás escuchando, si nos estás viendo, no olvides de darle like, subscribe, suscríbete al canal, danos un review de cinco estrellas, envíanos un mensajito, y déjanos saber cómo lo estamos haciendo, y si hay algo de lo que quieres que, Dennis y yo hablemos, y a lo mejor en el futuro el señor Alvien, y nos ayuda con la parte de las notas en español, porque me, me gusta mucho la, su, su manera de explicar las cosas, veo que estás en, escuchas a Zig Ziglar, y yo a ese hombre lo idolizo, y hay otros que escucho por ahí, entonces ya puedo ver de dónde viene tu crecimiento personal. Vamos a parar aquí, en el próximo episodio, vamos a seguir hablando con el señor Alfonso Curiel, mejor conocido como Al, en los mundos de las redes sociales, y ese tipo de cosas, y como inversionista, y bueno, espero verlo en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!